sean bienvenidos damas y caballeros al penthouse más bonito de todo tulum con 330 metros cuadrado tres habitaciones perfectamente bien distribuidas y una terraza increíble con piscina privada y vistas a la naturaleza de la Riviera Maya nos encontramos en el área social del penthouse sus espacios amplios y su excelente distribución harán que te sientas como en casa las vistas increíbles en la planta baja tenemos dos amplias habitaciones y dos baños completos bienvenidos a la habitación principal me encanta el espacio porque se siente súper amplio algo que me gusta mucho de este penthouse son los acabados en madera que tenemos en todas las habitaciones quieren conocer el baño principal tiene dos lavabos acabados de lujo y la frescura se mantiene la tercera habitación se encuentra en la terraza vamos esta habitación en lo particular es mi favorita porque tenemos acceso directo a un balcón que da hacia la y la terraza de más de 100 metros cuadrados con piscina privada a quien no le gustaría vivir en un increíble desarrollo como este comprando este penthouse tienes acceso al gimnasio más equipado de tulum áreas comunes increíbles tecnologías sustentables únicas en méxico el restaurante número uno en tripadvisor y un spa cómodo y lujoso amigos concluimos con el tour de esta increíble propiedad en el lugar más bonito en su terraza si te interesa esta propiedad te dejo en los comentarios un link para conocer los detalles no se olviden de darle like al vídeo si les gustó muchísimas gracias por su tiempo y ya están suscritos estaremos subiendo contenido exclusivo de las propiedades más increíbles e icónicas de tulum nos vemos en el próximo vídeo gracias